Marta, espero que me escuche mejor aquí y la escuchemos mejor nosotros. Bueno, ya los escucho. Marta, hacía un saludo en qué lengua y para qué comunidad. Bueno, mi nombre es Pabloa y Camila Patilisle, desde Mica, Huesotla, Altepec. Los saludos desde aquí de la Huasteca Hidalguense, como ya hace rato mencionaba aquí, pues el internet nos falla mucho. Entonces, por eso he estado batallando con la conexión. Marta, le preguntaba por qué lanzar su candidatura a la Secretaría General de Morena. ¿Por qué usted? ¿Por qué levanta la mano? ¿Por qué Marta Hernández Hernández? Porque quiero representar a la Huasteca Hidalguense, pero sobre todo, ahora sí, a las comunidades indígenas. ¿Hace falta representación indígena en Morena? Así es, aunque sí, hay compañeros, compañeras indígenas, pero sí, nos hace falta que ahora sí nos representen. Y entonces, uno de mis, es eso, representar ahora sí a la mujer indígena. ¿Le está fallando, Morena, a la mujer indígena? ¿Le está fallando, Morena, a las comunidades indígenas? ¿No los están tomando en cuenta? Sí, sí, nada más que le digo que sí es, como lo maneja nuestro presidente, de que ahora sí las comunidades indígenas deben de ser tomadas en cuenta. Y eso es uno de mis prioridades, ¿no? Y para hacer, para ahora sí representar a la población y a toda la ciudadanía. ¿Por qué desde Hidalgo usted, muchos pensarían, podría contribuir a la política hidalguense, pero es buscar la Secretaría General a nivel nacional? ¿Qué piensa usted que le puede aportar con su experiencia, con su capacidad a transformar, si acaso, al partido, Marta? Bueno, considero que Marta Hernández Hernández es una de las mujeres que ha estado luchando para que seamos tomados a los indígenas y es la mejor opción para que las fuerzas militantes y de a pie de lucha desde mi comunidad náhuatl estén demostrados siempre con hechos en el trabajo territorial. Marta, usted se estuvo comunicando con nosotros buscando que su mensaje saliera a través de Sin Censura. Y a mí me da, pues, mucho gusto porque el que quiera los micrófonos y las cámaras de Sin Censura solamente tiene que buscarlos. Y aquí está una muestra de que cuando nos buscan nos encuentran. ¿Por qué en Sin Censura, Marta? ¿Por qué? Porque es un medio de ahora sí donde mucha gente está informada, ¿no? Y a través de ese medio, y yo creo que es un, bueno, para mí es este... Marta? Marta, ¿me escucha? ¿La estamos escuchando, Marta? Sí, sí. Sabe que me ha estado fallando mucho, no, 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 no la escucho, o sea, no, no sé si... ¿Qué experiencia tiene en política? Y mire que no se necesita necesariamente experiencia para participar en el proceso. ¿Tiene alguna experiencia en política, Marta? Bueno, yo en este, ahora sí, en el partido, yo he trabajado desde el 2013 que me afilié al partido. He participado, ahora sí participé con los compañeros, afiliando a los compañeros y a la ciudadanía, ¿no? Haciendo este... Haciendo este... Colaboré en la entrega del periódico de regeneración, casa por casa, tianguis en las localidades y municipios, apoyando a la primera asamblea para la conformación del primer comité municipal que se hizo aquí en Huecucha de Reyes para el partido Morena, organizando asambleas informativas de Morena. He participado en diversos cursos de formación política en la Escuela de Cuadros de Felices Ángeles, participando en distintos talleres impartidos por la Secretaría de la Mujer a nivel estatal y nacional, participando en el primer diplomado en línea en materia electoral en el 2016. En el 2015, participé en la tómbola para la Diputación Federal por el Distrito 1 y Udiniñán, participando en la conformación de comités para consensos estatales en el Estado de Hidalgo en el año 2015 y el 2019. Entonces, hemos hecho el trabajo en Morena. Marta, creo que incluso lo difícil de comunicarnos refleja una realidad de ustedes y para ustedes en la Huasteca hidalguense. Yo estoy en la Sierra Oaxaqueña y tiene una similitud con la Huasteca hidalguense. Son de las zonas más pobres del país, en donde no tenemos el mejor internet ni la mejor telefonía celular. Es a esas comunidades olvidadas las que debe de reconocerse, no solamente en Morena, sino en México. Ya me decía que es a las comunidades a las que busca representar. ¿Qué propone de llegar a la Secretaría General de Morena? ¿Cómo buscar más reconocimiento de estas comunidades al interior del partido? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué propone Marta Hernández Hernández? Las propuestas van a enfocarlos a la cuarta transformación. Uno, otorgar el reconocimiento a la militancia. Dos, promover acciones. Dos, promover acciones. Dos, promover acciones. Mi querida Marta, ¿me escuchan por el teléfono? Marta. Sí, sí. Le voy a pedir un favor. Claro que sí. No intente, a ver, no intente, querida Marta, a ver, ya me di cuenta cuál es el problema, seguramente están viendo sin censura, no intente ver sin censura, olvídese de YouTube, olvídese de la transmisión y enfoquémonos en la llamada telefónica, porque hay un retraso en la transmisión y si usted está tratando de verse o de verme, no va a funcionar, enfóquese nada más como si estuviéramos hablando por teléfono y al rato se ve en YouTube, ese es el problema Martita, ayúdeme con eso. Sí, sí, creo que… A ver, me daba sus propuestas para llegar a Secretaria General de Morena. Otorgar el reconocimiento en la militancia, dos, promover acciones que respeten, garanticen y reconozcan la participación de las comunidades indígenas, lograr la inclusión de los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y la comunidad LGBT para postularse a cualquier cargo de elección popular, cuatro, no habrá pactos con mafias de poder o grupos de procedencia ilegal ante la justicia, erradicar las encuestas privadas y amañadas, la selección de cuadros será por evaluación meritoria, ética, honor y reputación. Con la militancia, toda la militancia será recibida a puertas abiertas, las oficinas estarán al servicio del pueblo y para el pueblo. Esas serían las propuestas que estoy considerando. ¿En qué cree que le ha fallado Morena hasta el momento a esta cuarta transformación al no respaldar tal vez como muchos creen que deberían de respaldar desde Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué cree que le ha faltado a Morena hasta el momento? ¿Por qué usted dice yo le entro, yo busco cambiar las cosas? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Por qué hemos visto que hay, que existen problemas? No hay, ahora sí, no hay una afiliación de las bases de datos transparentes, no hay una credencialización nueva, no hay una atención de puertas abiertas a la militancia. Esos son los que, bueno, yo he detectado y por eso quiero, ahora sí me inscribí para participar. ¿Usted es profesora o a qué se dedica por allá en la zona en donde vive? Yo soy maestra de preescolar indígena, laboro aquí en el municipio de Huejucha de Reyes, Hidalgo, con niños y maestras, maestros de las comunidades. Marta, déjeme preguntarle para cerrar si este programa lo ven los morenistas, los López Obradoristas, incluso sus contrincantes a la Secretaría General de Morena, a los que buscan también la presidencia nacional del partido, ¿qué les diría? ¿Cuál es su mensaje, su reflexión de esta realidad que estamos viviendo en pleno 2010? Perdón, en pleno 2020. Bueno, yo respeto a cada uno de los compañeros, a candidatos y candidatas que están participando, y pues este... Uno de los principios básicos que tenemos que ahora sí lo que nos maneja es de no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Pues mi querida Marta, yo le quiero decir una cosa, yo no sé si será usted o quién será el próximo secretario general de Moreno o la próxima secretaria general de Morena, quién será el próximo presidente o la próxima presidenta nacional de Morena, pero me enorgullece que cada vez haya más personas con su valentía, mujeres con estas ganas y sobre todo gente de la nuestra, gente indígena que se anima a participar en estos procesos y se lo digo de corazón y sin afán de inclinar balanza a favor o en contra de nadie, pero quería decírselo y quería agradecerle por haber aguantado estas fallas, creo que es allá con ustedes el problema con el internet y las llamadas, pero aquí este espacio, este espacio sin censura es de usted y es de todos nuestros hermanos indígenas, de todos los mexicanos de a pie, de todos los mexicanos comprometidos con la transformación de México. Le mando un abrazo y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, no se pudo como debía de ser por las fallas del internet, pero muchísimas gracias. Y estoy a sus órdenes siempre. Gracias, Marta. Bueno, pues ahí está una aspirante indígena a la Secretaría General de Morena, Marta Hernández, desde Hidalgo, hablando con nosotros sin censura.